Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de L'Italia Perté. Soy Leonora Lo Giudice y hoy hablaremos de la región de donde yo provengo. Mi querida Sicilia, si quieres conocer los hermosos lugares de mi tierra, tienes que ver este vídeo. La Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y también es la región más grande de Italia. Es una verdadera joya ubicada cerca de la punta de la bota. Limita al norte con el mar Tirreno, al oeste y al sur con el mar Mediterráneo o mar de Sicilia y al este con el mar Iónico. Está separado por África, por el canal de Sicilia y de la región Calabria, por el estrecho de Mesina, de apenas 3 kilómetros. Tiene una forma triangular y por esta razón se le atribuyó en la antigüedad el nombre de Trinacria, que significa Tierra de los Tres Cabos, Cabo Peloro en Mesina, Cabo Pássaro en Siracusa y Cabo Lilibeo en Marsala. La región se divide en nueve provincias, Palermo, capital de la región, Caltanissetta, Catania, Ena, Mesina, Ragusa, Siracusa y Trapani. En Sicilia hay muchas zonas montañosas. En la parte del Tirreno se eleva la cadera de los apeninos sicilianos, formados por 13 sistemas montañosos que son los Peloritani, el Nebro de la Madonía. En el centro de la isla se encuentran los Montes Serei y en la parte del sur los Montes Iblei, mientras que la parte del Iónico está dominada por el famoso volcán Etna que con sus 3.323 metros es el volcán más alto activo de toda Europa. El sector agrícola siciliano se encuentra muy desarrollado y ofrece productos de excelencia reconocidos en todo el mundo, tales como la gran variedad de cítricos, almendras, hortalizas, alcaparras, pistachos y aceitunas. Gran parte del cultivo se concentra en la zona cercana a la costa, mientras que en la parte interior se dedica más a la producción de cereales. La crianza de animales se practica ampliamente en toda la Sicilia, especialmente de cabras y ovejas. Sin embargo, es la pesca uno de los sectores más desarrollados de la región, principalmente de atún, peces padas, sardinas, anchoas y muchas otras variedades más. El turismo es obviamente el buque insigna de la economía siciliana. Desde el valle de los templos de Agrigento a los teatros griegos de Tormina y Siracusa, pasando por las soleadas playas hasta los maravillosos parques nacionales, los pueblos ricos en tradición y cultura, la vasta oferta de comida y vino, Sicilia es una tierra con tesoro sin fin. Gracias a que se encuentra al sur del territorio italiano, la isla posee periodos de calor que se prolongan más de lo previsto. Incluso hasta finales de octubre y principios de noviembre todavía te puede dar un chapuzón en la playa. Y mientras que en otras partes de Italia los meses de marzo o abril todavía no son cálidos, en Sicilia es todo lo contrario. Empieza ya a calentar el sol y darles a su playa esa majestuosidad y belleza que solo estas tierras le pueden dar al turista extranjero. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale click a la campanita para que recibas nuestras novedades. Y no te olvides de visitar la Sicilia. Será una experiencia inolvidable. Nos vemos hasta la próxima. Ciao!